La coyuntura es totalmente diferente con Brasil, las circunstancias es totalmente diferente, no es lo mismo. Por lo tanto, y además se ve que en las concentraciones, pero sabemos que hoy en el día ya no es lo mismo. Los de la oposición siguen con esa mentalidad neoliberal, que en el alto tenemos varios debates en las diferentes organizaciones sociales. Hacemos análisis, antes no se engañaban con el discurso, se ponían ponchos, se ponían aguarcas, aparentan. ¿Por qué Samuel de Medina no se pone su corbata? Todo su cotidiano de trabajo, en su actividad, es con corbata, pero sale con deportivo. Nos siguen queriendo engañar, aparentan, que sabemos, la población sabe. Cuando en 1993 ha sido ministro de planificación, ha privatizado nuestras empresas estratégicas. Por lo tanto, la gente, ¿sabe? Hoy en el día ya hacemos debates, porque ahora utiliza unidad nacional como es la unidad. Pero ayer hemos escuchado su declaración, dice, los de Tarija generan más recursos, más, entonces ellos merecen perder partidos, entonces no genera recursos, entonces por lo tanto no tenía que tener incluso doble aguinaldo. ¿Qué significa? ¿De qué unidad está hablando? ¿De contradicción? Está hablando de exclusión, o sea, hacer peleado. ¿De qué unidad ha habido? Entonces, totalmente confusión nosotros, en las organizaciones, especialmente en el alto, hacemos muchos debates, analizamos, ya no como antes. Antes nos encabezaban el discurso, ahora ya no. A las personas se les conoce por sus hechos, por sus resultados, no, por sus discursos a los políticos.